Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo ya que el día de hoy les traigo un maquillaje inspirado en Euphoria. ¿Tú quieres saber cómo es que lo voy realizando? Pues quédate, que comenzamos. Como siempre ya traigo mis cejas previamente realizadas y también ya apliqué corrector en mis párpados el cual estuve ocupando, este que es de la marca Bisú y el tono es beige. Voy a estar ocupando esta paleta que es de la marca Beauty Creation, es la de Jasmine. Voy a estar aplicando este tono azul. Antes de aplicar la sombra voy a pasar la esponjita. Comienzo a aplicar este tono a pequeños toquecitos desde el lado externo de mi ojo. Aquí estoy formando lo que es mi V externa, chicas, miren. Esta sombra la voy a llevar un poquito hacia afuera. Comienzo a adentrar poco a poco a lo que es mi párpado móvil. Este tono lo voy a llevar hasta el otro extremo de mi ojo. Voy a sacudir el exceso de la brocha. Comienzo a difuminar este tono. Voy a estar aplicando esta sombra metalizada. Esta sombra metalizada comienzo a aplicarla aquí en mi párpado móvil. En esta parte de aquí con la misma sombra voy trazando como si quisiera realizar un corte. También la sombra la llevé más arriba de mi cuenca. Aquí está mi cuenca y la llevé más arriba. Regreso con el tono azul. Comienzo a aplicar aquí mezclando estos dos tonos entre sí. También paso por aquí la brochita como si fuera a difuminar este tono. Voy a estar aplicando este tono. Voy a estar aplicando aquí en mi lágrima. Y lo voy a llevar un poco hacia adentro donde está mi párpado móvil. Comienzo a combinar estos dos tonos entre sí. Voy a estar aplicando este tono cremita en el arco de mi ceja. Para delinear mis ojos voy a estar ocupando este delineador que es de la marca Prosa 4 en 1. Ustedes ya lo conocen muy bien. Ya limpié toda esta parte de aquí abajo. Ahora voy a estar pasando con el área de mi rostro. Y como primer voy a estar ocupando este que es de Maybelline, el Baby Skin. Como base de maquillaje voy a estar ocupando la de Mary Kay, la Time Wise. Mi tono es el Beige 180. Comienzo a difuminar la base a pequeños toquecitos. Y ya saben, sin olvidar área de oídos y cuello, porque también son partes muy importantes a la hora de maquillarnos. Como corrector estoy ocupando el de Bisú y el tono es jengibre 06. Comienzo a difuminar el corrector a pequeños toquecitos. Para sellar el corrector voy a estar ocupando los polvos de Mary Kay. Paso a delinear mi línea de agua con este lápiz que es de la marca Italia de Luz. En esta ocasión también lo voy a estar aplicando aquí abajito. Voy a estar ocupando este cuarteto de Bisú. El tono es 32. Con una brocha muy pequeñita voy a estar tomando el tono negro. Lo voy a aplicar en mis pestañas inferiores. Este tono, chicas, lo voy a llevar un poquito más abajo. Miren, si se ve la diferencia, este está más abajo que este. El efecto que estoy realizando con las sombras, chicas, es como si hubiese llorado y el maquillaje se hubiera arruinado. Voy a estar retirando el polvo. Para realizar mis contornos voy a estar ocupando esta paletita que es de Bisú. Es la 03. Voy a estar combinando estos dos tonos. Voy a estar iluminando las partes altas de mi rostro y voy a estar ocupando esta paletita que es de Wet n' White, es la Mega Glow. Voy a estar combinando estos dos tonos. Como rubor voy a estar ocupando este que es de Bobbi Brown. El tono es Slopes 17. Voy a estar aplicando estos glitters que son de la marca Ultramont. Y para pegarlos voy a estar ocupando este glitter primer que es de la marca NYX. Lo único que hice aquí es pasarle nuevamente la brochita para que se viera más pigmentada la sombra, chicas. Primero voy a estar aplicando el pegamento. En esta ocasión sí voy a estar grabando este lado porque lo voy a hacer un poco diferente, chicas. Recuerden que primero aplico el pegamento y después ya la ojuela. En esta partecita sí voy a aplicar un poquito más. De este lado voy a estar aplicando un poquito más. Como labial voy a estar aplicando este que es de la marca Bisú y el tono es Mazun T05. Chicas, ya apliqué pestañas postizas y así queda el maquillaje terminado. Ok, chicos y chicas, espero que este maquillaje inspirado en Euphoria les haya agradado porque la verdad se ve espectacular. A mí me encantó, la verdad, cómo se ve, cómo quedó. Este siento que la diferencia entre un ojo y otro pues sí está súper padre. Pero recuerden que todo esto ya es opcional y ya depende de cada una de ustedes. Que ojuelas, glitters, piedritas, todos de sombra y obviamente también el labial quieran aplicar. Este tipo de maquillaje, chicas, ya tiene algunos años haciendo ruido desde que empezó la serie. Y pues obviamente ya me había tardado yo en traerles un maquillaje así. Y pues obviamente no me quise quedar atrás, tarde, pero seguro, chicas. Y pues nada, chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó no olviden regalarme un like y obviamente compartir este video. Y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye. ¡Gracias!